¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Dark Souls 2, en esta guía espadachín Y chicos, os repito, lo siento por el otro día, el episodio que hicimos Ya que simplemente lo podíamos hacer de esta manera, a no ser de empezar un personaje desde... ¡Desde cero! Y como que no tengo tiempo como para volver a elaborarme un personaje como este, cogiendo los objetos y todo el rollo este que os pido siempre Así que nada, nosotros vamos a venir por aquí Señor, tiene usted algo más, nuevo, tiene armaduras nuevas, por supuesto Y esta armadura de Alba me encanta, creo que la compré, ¿no? ¿No la compré esta armadura en su momento? ¿La de Alba? ¿No la compré? Sí Está el yermo de Alba, que me encanta Y el cuerpo, digo Creo que el careto No me lo equipe Bueno, así voy mínimamente bien El escudo no está nada mal Y así que nos vamos Para mí en esta zona os recomiendo muchísimo ir a la gata albina Gata albina no, a la gata de aquí A comprar el anillo del gato para poder bajar por esta parte de aquí Aunque, si habéis ido al pico terrenal y habéis descubierto a este señor Le podemos comprar escaleras para poder bajar Vale, aquí no hay nada importante Hay efecto de morracia en la arma derecha No estaría nada mal para según que vos, eh Pero es carísimo Si escucháis perretes de fondo son los míos que están jugando, ¿vale? Podríamos pedirle que nos monte escaleras para ir bajando Pero nosotros no la vamos a jugar Por cierto, antes de nada vamos a ir a subir de nivel Porque si no vamos a perder todo el progreso Y a mirar si podemos mejorar nuestro estoque O algo, un objeto de los que tenemos Eh, ni el arco, ni el estoque Y esto sí, pero Que aumenta, aumenta muy poquito la defensa Bueno Si es lo que vamos a llevar, pues lo mejoramos y ya está Vale Señorita, ¿nos vendes algo más? ¡Uepa! Mira lo que tiene por aquí Diez fragmentos grandes de titanita Así que ahora le podemos reforzar El, 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 el arco Perfectísimo Luego ya nos pide trozos de titanita Así que vamos a esperar A que sea más necesario ¿Alguna alma por aquí Que tengamos que quitarnos de encima? Sí, dos Tenemos bastantes objetos también para llevar a los cuervos De la primera zona Para ver qué objetos nos sueltan No tiene frasco de estos Give me a second, babies ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y con este personaje lo que vamos a mejorar Diría yo, es que esto, la destreza ya no aumenta Como ya sabéis Muy poquito a muy poquito Adaptabilidad, no vitalidad Creo que lo vamos a poner así Para ir poniendo un poco de vigor cada vez Porque si no, nuestro personaje va a quedar con armadura de mierda Y como que no conviene Y vale, nos quedan dos caminos por los que ir Así que el primero que vamos a ir va a ser el del El señor podrido Hacia las alcantarillas Hacia la parte caca De Dark Souls, pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Vale, hace muchísimo tiempo que no bajo por aquí Me voy a matar segurísimo Tenemos el anillo equipado Si Y para abajo Incluso con el anillo del gato Mira lo que nos hemos quitado Es decir, una barbarie Muy con cuidado Ir bajando Sin prisa Y podéis ir por dos zonas ¿Queréis la parte lenta o la parte rápida? Pues eso depende de vosotros Si queréis la parte rápida ¿Veis que hay una repisa? Una zona Una piedra Pues ahí sería la primera zona Que es la que vamos a ir Para enseñarnos Que es lo que hay por ahí Pero abajo del todo Hay otra piedra Y esa sería la parte final La parte onda Donde podríamos ir directamente Hacia casi casi El otro boss Primogenio Primigenio No primo Primo Primogenio Y Y Por aquí Directamente Aquí iríamos a por La zona de las ratas Sepultura de santos Donde hay un boss Un poco tocapelotas Pero con nuestro Arquito Creo que le podremos hacer Un paquitín de pupa Ya que no a él Sino a sus siervos Y nos vamos a dar prisa En esta zona Porque creo que Importante Importante No hay mucha cosa Simplemente sé Que hay muchísimas ratas Almas Es la única parte Del juego Que os recomiendo Si Correr un poco Porque todos son ratas Este es el enemigo Principal de la zona Ratas Y ratas Y ratas Y ratas Y más ratas Y no son muy rápidos A lo mejor Si os veis encerrados Si que Os lo recomendaría Por ejemplo ¿Qué tiene como veneno Esta rata? Vale No me suelta nada Aquí Cuidado que hay una Emboscada De ratas Emboscada ¿Dónde está? Mira como vienen Todas De golpe Pues eso Una zona muy Muy entretenida Que luego Después de De ir al boss Si que podéis ir A esa parte De allí Que vamos a ir Que activaremos Si Lo activaremos Ahora Si eso ¿Cuántas piedras De cierre de farros Tengo? Tengo dos Así que vamos a activar Esta de aquí Para Creo que es para bajar Si Perfecto Y poder coger Los objetos que hay aquí Que creo que había Alguna Alguna cosa importante Susurro de esperación Antorcha Musgo venenoso Y bastantes ratas Petrificadas ¿Eh? ¿Por qué será? Y como ya podéis ver Emboscada de ratas De nuevo Of course In the night Y hecho esto Pues ya nos vamos Hacia el boss Es una zona Muy corta Por eso Yo Si queréis Intentar hacerlo rápido Os recomiendo Que veáis Que vayáis Directamente Hacia la parte Fonda De las dos piedras Que os he dicho Mientras bajábamos Las escaleras Pues que Fuérais Directamente Hacia abajo Del todo Y aquí Nos encontramos Con un boss El cual Os recomiendo Que vayáis Limpiando un poco La zona Ya que el boss No aparecerá Hasta que no salga La barrita de vida Suya En la parte de abajo Y cuando veáis A una rata Con pelo En la cabeza Con cresta Y sin Que cuando Le seleccionéis La vida En la parte superior ¿Veis que Le sale La parte En la parte superior La vida Cuando no aparezca Eso Es que Ese Es el boss Espera un poco Un poco de limpieza Por supuesto Cleaning Cuando aparezca La rata Peluda Pues a por ellos Hace el spam ¿Veis? Que hay una rata Como con cresta ¿Dónde está? Esta Es Madre mía My goodness Uy que nos petrifica Y nos envenena Ojo que eso puede ser peligroso La petrificación Sobre todo Que nos estábamos emocionando ¿Dónde está la ratita ¿Dónde está la ratita? ¿Es esa de ahí? ¿La que se estaba escondiendo? ¿Es esa? ¿Qué haces escondida? Madre mía Tiene poca vida Tiene muy poca vida Esta rata Dios mío Con tres flechas Le hemos quitado media vida A dormir ratas A dormir Más que nada Para conseguir almas Su alma Y poca cosa más Pacto rey rata Aquí está Pero no me apetece Para nada Así que vamos a ir A la parte Donde hubiéramos ido Si hubiéramos Directamente ido Por la parte De la roca inferior ¿Dónde está el gecko? Ahí abajo Vale Piedra de sangre Perfecto Y aquí Ese objeto Es una Un arma para clérigo Así que si sois Personaje de destreza No os lo recomiendo Porque no la vais a usar Para nada Y posiblemente Moráis en el intento ¿Vale? ¿Qué? ¿De verdad se ha quitado? Y lo he conseguido Muy pocas veces El objeto este De la izquierda Han ido Nodillos de cenizas Lo vamos a intentar ahora Pero es que Ya os digo Lo vais a conseguir Muy pocas veces Bien Intentad Engancharlos Antes de que lleguen Porque si no Os explotarán In the face Vienen más No vienen más Ahí hay un Sian Gran curación Perfecto Le quitamos Una barbaridad Con las flechas Me gustaría hacerme Dark Souls 2 Solo con arco Para probarlo Porque es que Madre mía Es una gozada Otro hechizo De cura De De clérigo Creo que es Polvo de hueso Sublime Aquí Ándale Al menos lo hemos encontrado Que es lo que cuenta Guanteletes Sian Perfecto Y a ver si empezamos A encontrar alguna arma Así tocha Que nos guste Que nos encante Si tenéis el anillo del gato Os recomiendo Os recomiendo Un mundo Y aquí es donde nos Acercamos Ya A la Alcantarilla Una zona Odiada Por muchos La cual Solamente Recomiendo Para mí A buscar La mano Piromántico Oscura Si sois Pirománticos Por supuesto Y si no Vamos nosotras A Encender Antorcha Aunque el camino Es muy rápido Lo podéis hacer Ya que así Queda mucho más bonito Y encima Que la versión Es color Ha mejorado Lo que vienen Siendo las antorchas Pues por qué no Morí todos Tíos Vamos a ir Entendiendo antorchas Por qué no Es bastante Extensa la zona Y hay un montón De recovecos Por los que ir Un montón De objetos Que pillar Importantes Pocos Ya os repito Pero bueno Podríamos ir directamente Para hacerlo rápido Por aquí A la derecha Y casi casi Ya estaríamos En la zona Donde queríamos llegar Pero vamos a ver si Hay algún objeto Que han cambiado Importante Por aquí Estas piedras Que estamos rompiendo Son venenosas Es decir Os lanzan veneno Como podéis ver Son súper simpáticas Mira atentamente Abajo ¿Qué me dices? ¿Esto desde cuándo está aquí? Madre mía Estos enemigos Estaban solamente En la p... No podemos golpear Así Sí, vale Perfecto ¿Te has envenenado? Qué strange Almito por aquí Menos mal que el veneno En este En este Dark Souls Dura muy poquito Y con una gema Lo podemos compensar Estoy mirando Porque me acuerdo Que había... ¿Veis? Ahí hay un objeto Importante Creo Porque si está en un cofre Es por algo No me jodas Por ahí no Por ahí podríamos volver A la hoguera Y por aquí ¿Dónde volveríamos? A ver Estoy intentando investigar Porque ya os digo Esta parte siempre La hacía de golpe Para adelante Venga para adelante Para adelante Y nada más A trabajar Coño ¿Y qué estaban haciendo Esto? Si se puede saber Aparte de Nada Uh A punto de morir Bien Y escaderita Para arriba Aquí podíamos Llegar directamente Al cofre ¿Verdad? Iron Mon Iron No Iron Mon Ojo, eh Y lo que os recomiendo Para encender las antorchas Es que se va iluminando Toda la zona Y queda bastante guay Queda bastante bonito Ahora ha valido la pena Anillo protección De alma Una invasión Como podéis ver Está ahí arriba Melinda la carnicera Carnicera Les quitamos muchísimo Pero con el arco, eh Aunque parezca que no Es mucha vida Con la tontería Me tendré que acercar yo ¿Verdad? Pues sí Pues va a venir ella, eh Yo me voy a quedar Bien tranquilo aquí Estas son las estatuas Que os digo Que enverenan Que venga, que venga Yo estoy bien tranquilo aquí Con mi estoque De Ricard Venga señora Vense, vense, vense usted Vense, vense Vale, tiene poca estabilidad Muy, bastante fácil Muy, bastante fácil Ojo Y vamos a ir como si A ver, por aquí no se rompía Bien, eso se rompía Vale Pero si nada lo quiero hacer Para coger los objetos Yo repito No, este fler Te has caído Tonto No, no, no Lo estoy haciendo Para intentar coger Según que objetos Y mirar de Hacer Hacer la zona bien, ¿no? Porque ahora Para continuar Por ahí Salto del ángel Jumanji De verdad aquí Esto ¿Por qué motivo Te ponen Esto? Aunque parte mucho Porque a lo mejor Puede ser cosa De un ritual Pero no Vamos a encender la mitad Porque somos más guays Que ellos Para arriba Y aquí había la parte Del bicho ese feo Vale Aquí no podemos entrar Hasta más adelante Hasta que no hayamos Completado Un 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 pacto Un pacto El pacto Creo que es del sirvo oscuro Creo que se dice Vale Por aquí Podemos bajar Pero quiero ir Por ahí Que hay un objeto Llama piromancia oscura Perfecto Pues aquí está Chicos Aquí está la llamita Piromancia Vale Vamos para arriba Y si vamos por ahí Y si vamos por ahí Donde estábamos antes Pues vamos a llegar Directamente a la zona Que queríamos A la zona Del boss Podéis haceros esta parte En un minuto Sin exagerar Podéis llegar a la zona Al punto de control En One minute Ostras ¿Qué es todo eso? Todas esas almas No creo que sea Nada importante Tieta centellante Piedra suave sedosa Piedra suave sedosa Efigio humana ¿Me estás contando? ¿Me estás contando? Rama de antaño fragante Pero si son objetos Súper importantes Dios mío Almazón todo anónimo Y por aquí Será donde tendremos que ir Pero como ya os repito Siempre hacía la misma ruta Yo Totieso 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 Y siempre terminaba envenenado Por supuesto Así que Vamos por aquí ¿Este no tiene ni puta idea De dónde va? Sí, lo sé, lo sé Sí que sé dónde voy, chicos Lo he hecho 40 millones de veces Y ya estamos en la hoguera En la niebla, perdón Cuidado este Que es de los De los que explota, eh Y os puede enviar A tomar por saco En medio del puente Así que Ojito Hostia, ¿qué es? Esto no lo había visto Esto es nuevo It's a new character Character Este nos destroza Tan creo que son Que derruyen la armadura Y por cierto, chicos Creo que Tenía preparado Poder Empezarme a grabar Resident Evil 2 Pero como va a salir Un remake No sé si esperar Y jugar el remake O qué hacer Porque Me apetecía jugarlo Mucho La cantidad de enemigos Que están viniendo ahora ¿Más? ¿Alguien más? ¿Os apetece venir alguien más? Escudo grande Ojo malvado Nunca he visto a nadie Usar este escudo Nunca Pero es un escudo muy chulo Muy chulo Flecha Ven Y aquí está El grandullón Que os decía Venga, hombre Pero si le estaba dando Cabrón ¿Cómo lo preferís matar? ¿A flechas? ¿O a estocadas? Bueno Si montáis esto Os dan bastantes musgos Así que Ole No daba ni nada Nada increíblemente guay Esto que ricarte en peligro Gracias Madre mía El estoque normal 3 7 3 Pues no hay mucha diferencia Sinceramente Por lo que es Madre mía Un estoque normal Comparado con el de Ricard Pero el Ricard tiene ese Super Attacker Del mensaje que Misiones de trasero Mira que bien Y si Por aquí Ya que cedemos A la parte Oh Zona odiada Por unos Zona genial Para otros Porque es una zona Muy verde Por aquí Nunca sé muy bien Por cual De las partes ir Pero creo que es Por esta escalera Donde hay Un saltito Yes Indeed Menos mal que tenemos El otro estoque A full Y nos va Súper bien Y con La antorcha Os irá Súper bien Porque es que Si no Vais a quedar A ciegas Y no vais a ver Una Mi Gemas 20 gemitas De vida Perfectísimo Y Donde había un objeto Había un objeto Que creo que eran Fragmentos grandes La estenita O algo así Si Aquí justo Gran garrote De bril De bril De bril garrote Y por aquí Necesitamos un objeto Lanzante Esto mismo Para no reventarnos El equipo Básicamente Y aquí ya podemos Bajar En teoría Una rama De antaño Perfectísimo Encendemos La última De la zona Y ya vamos A una zona Bastante Tétrica Pétrica Tántrica Métrica Lérica Donde veis Eso verde Pues hay de estos Verdes Por todos Y es que es espectacular Esta zona Es muy chula Mirad esto Como se ve Desfiladero negro Lo cual Esta zona La vamos a dejar Para el próximo capítulo Ya que hay un par de zonas Donde podemos ir Un par de recovecos Y nada Espero que hayáis disfrutado De este mini vídeo Nos vemos en el próximo No olvidéis suscribiros Y darle un fuerte like Os quiero un montón Un besito Y hasta la próxima Chicos